Marcelo Mendoza, jefe de la Unidad Regional Sexta de Policía. Bueno, jefe, se está haciendo efectiva la entrega de unidades móviles a esta dependencia. Sí, la verdad que sí, gracias al Ministerio de Seguridad, acá están los representantes. Bueno, una alegría enorme poder dotar de estos móviles para continuar con la previsión que estamos llevando adelante. Tres están destinados al comando de radioeléctrico acá, ya lo sabe la ciudadanía y el intendente. Y tres a la campaña, más los móviles que vamos a sacar con poco kilómetro del comando. que también van para la campaña. Decíamos, ¿no? Importante la renovación de esta flota vehicular. Sí, buenísimo. La verdad que es un material único para trabajar, con mucha tecnología. Son unas camionetas de avanzada, con el equipo Tetra, todo, así que muy contento. ¿Ya tienen el destino a dónde van a ir? Sí, sí, lo vuelvo a repetir. Tres al comando de Villa Constitución para afianzar la flota. Tenemos siete móviles todos los días en la calle a las 24 horas. Y lo demás suman a la campaña. Sabemos que es muy extensa. El límite con Venado Tuerto, con Buenos Aires. Suman a toda la campaña, a todas las comisarías de afuera. La necesidad también de contar con nuevos recursos humanos, ¿no? Bueno, eso también. Estamos hablando de ese tema. Justo en la reunión que tuvimos con el profesor y el subdirector de provincia. El subjefe de provincia, perdón. Estamos esperando con ansia en diciembre o enero, más tardar, el personal policial, el recurso humano, que es fundamental para poder trabajar más cómodo, buena atención al vecino y mayor protagonismo en la calle. ¿Sería personal recién egresado de Murphy? Efectivamente. ¿Cuántos efectivos se han pedido, más o menos? No, nosotros tenemos pedido una cantidad que nos colme la satisfacción que tenemos para los ciudadanos, pero dependemos del Ministerio de Seguridad porque ellos son los que realmente van a saber indicar cuánto van a cada unidad de acuerdo al régimen demográfico y una serie de evaluaciones que hacen ellos. ¿Pudieron lograr aspirantes acá de la zona? Sí, hay aspirantes de la zona. ¿Con cuántos efectivos cuenta la Unidad Regional Sexto hoy por hoy? 370 efectivos. Bueno, subjefe García, de la provincia de Santa Fe, bueno, qué importante, ¿no? Poder cumplir también aquí con el Departamento de Constitución. Sí, dentro del plan de modernización que impulsa el gobierno provincial a través del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, estamos haciendo entrega en toda la provincia de unidades de cero kilómetro, en este caso y en la fecha nos ocupa acá Villa Constitución, donde entregamos estas unidades de cero kilómetro que ayudan, ¿no es cierto?, para la prevención en las distintas operaciones policiales que llevamos adelante. ¿Qué lineamientos han recibido por parte del Ministerio de Seguridad en este último tiempo? Exactamente, es el trabajo en equipo, reforzar en todo lo que es los recursos humanos y logísticos a todas las unidades regionales y de ahí mejorar el servicio de prevención para llevar tranquilidad a la comunidad. ¿Ujetivos de aquí al cierre de este año en cuanto al Departamento de Constitución? Se está trabajando bien, se está trabajando bien en esta unidad regional, así que mantener el trabajo que se está haciendo y como dijo el jefe de la unidad regional, mejorarlo mucho más con la entrega de estos recursos. Bueno, Ríos, consultarle cómo marcha la agenda de trabajo junto a la unidad regional sexta. No, muy buena la distribución. Nosotros tenemos un trabajo hecho desde el Ministerio de Seguridad, que son con dos líneas, una que es la policial, a través de su jefe policía, con toda su policía, y otra a través del Ministerio, con su política de seguridad y acciones sociales. A partir de ahí es que encuadramos este trabajo de distribución de móviles, de modernización de edificios policiales, y también la distribución que estamos pensando para diciembre del personal que está egresando del ICEP. Es muy importante en ese sentido, ¿no?, que se sumen más policías a la fuerza. Totalmente, aparte para darle también profesionalización del personal. Nosotros queremos buen material humano, buen material de dispositivos en la calle, que tengan herramientas, que tengan móviles, que tengan las comisarías, porque eso también está en la gente. Eso se grafica en la gente, que la gente tenga también dónde atender sus demandas, y bueno, eso tiene que estar dado por profesionales, por policías profesionalizados, por tener buenas herramientas, buenos elementos para trabajar en la calle, y por tener lugares de atención que sean cómodos. ¿La prioridad es que los policías que lleguen sean de acá? La prioridad es que los policías que se destinen, que sean de cada comunidad. ¿Algún más para destacar? ¿Algún agradecimiento? No, agradecer, obviamente, al personal policial, porque está el primer día que nosotros estamos en el Ministerio de Seguridad, estamos trabajando codo a codo, así que han entendido también los lineamientos políticos que hizo el Ministro Rubén Rimoldi, un comisario general retirado, y que creo que es una oportunidad única para que la fuerza también entienda que es la primera vez que tenemos un Ministro de Seguridad que es policía, y que es fundamental, es histórico, y es revalorizar el momento este para revalorizar también la institución policial. Gracias.